Me barratearon el portón y bueno, entraron por el portón. Lo único que pensaba eran las criaturas, que no le hagan nada a las criaturas y que, bueno, que nada, que ellas no vean las armas, más que nada. Y que no se violenten enfrente a las criaturas. Me llevaron dinero y es que por suerte tenía dinero, porque si no tenía, no sé qué hubiese pasado. La verdad es que no se lo deseo a nadie, pero bueno, me tocó a mí hoy, ¿qué vamos a hacer?